¡Suscríbete al canal! Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Y tengo un momento En que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey, na, hey, na, te aliento tu cuerpo Hey, na, hey, na Hey, na, hey, na, te aliento tu cuerpo Hey, na, hey, na El tiempo, el viento ¿Quién me toca el cuerpo? Aquí, en el que me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Gena, gena, te aliento tu cuerpo Gena, gena Quierome tú, porque quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, porque quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Y lo que siento en tus brazos